Vamos a ver a la América que estuvo en el Instituto Nacional de Pediatría, convivió con niños, obviamente, toda la plantilla del conjunto de las águilas, y obviamente dentro de este evento habló tanto el técnico americanista Miguel Herrera y también el capitán del conjunto Azul Crema, Oribe Peralta, después de convivir con los niños de esas labores sociales que hacen falta mucho en el fútbol mexicano y el América es uno de los clubes que más los hace. Escuchamos a Miguel Herrera y también a Oribe Peralta. Como siempre creo que el jugador tiene la necesidad de estar en esto, de estar recíproco con esto, porque además esto nos llena de fortaleza, pareciera que nosotros somos los que venimos a dar ánimo y al contrario, salimos con el ánimo a tope, a ver cómo hay gente tan luchadora con esta pequeña edad y con estos ánimos que enfrentan la vida, la verdad que a nosotros nos llena de entusiasmo y de ánimo, mucha motivación, mucha motivación, porque realmente ellos están peleando por su vida y nosotros nos llevamos ese ejemplo, nos llevamos esa dedicación, esa determinación, quizá les venimos a alegrar un ratito de la mañana, pero nosotros nos vamos mucho más empapados de ese esfuerzo, de ese ánimo, de esa entrega que ellos tienen para poder nosotros ya con días hacer, tratar de emularlos. Tratando de colaborar, de alegrarles un poquito el día a los niños, esperemos que podamos ayudar mucho más, te da ese ánimo, esas ganas de querer ayudar, de querer siempre ser responsable con los que más lo necesitan, nadie en este mundo estamos exentos de que pueda ocurrir alguna desgracia, entonces tenemos que estar siempre, mejor dicho, poner siempre el lado humano para que las cosas vayan muy bien.